Tu desprecio me sirvió de guía Para guiar con bendición mi vida Tu desprecio me enseñó en la vida A vivirla como yo quería Tu desprecio me enseñó en la vida A vivir sin interés y orgullo Ahora vivo más feliz mi vida Despreciando lo que fue muy tuyo Ahora déjame vivir tranquilo Ya no quieras perturbar mi mente Mil veces me arrepiento De haber sido tan necio Y mi felicidad Es tu desprecio Ahora déjame vivir tranquilo Ya no quieras perturbar mi mente Mil veces me arrepiento Mil veces me arrepiento De haber sido tan necio Y mi felicidad Es tu desprecio Música Llegué a mal tiempo Coló la paloma Cansada, cansada De estarme esperando Música Solo encontré llanto También muchas plumas Alguien que con ella Alguien que con ella Me andaba ganando Música Paloma, paloma No vayas llorando No vayas pensando Que nunca volví Música Regresa Regresa si fueres Que tu me haces falta Y aunque viva triste Yo te espero aquí Música Ay, ay, que haré Música Nada, pues nada Nomás lloraré Música Y tú ¿Qué harás? Música Paloma Vuelve con tu querer Música Paloma, paloma No vayas llorando No vayas pensando Que nunca volví Música Música Regresa si fueres Que tu me haces falta Que aunque viva triste Yo te espero aquí Música Ay, ay, que haré Música Música Nada, pues nada Nada, pues nada Nomás lloraré Música Música Y tú ¿Qué harás? Música Paloma Vuelve con tu querer Música 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 Le pinté un cuadro al coyote Y me fui para la sierra Música El coyote El coyote era un bandido Nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño Fuimos juntos a la escuela Música A las primeras lecciones Música Se sabía Se sabía Lo que intentaba Música Porque cantaba canciones Peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones Con sus ojos No lloraba Música Música Aquella noche de mayo Música Le gustó mi marielena Pero yo llegué a caballo Ya tenía cita con ella Música Cuando bajé de la sierra Música Me encaré Me encaré Con el coyote Música Y abrazando a marielena Le dije Ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada Nos casó el cura del monte Música Él agachó la cabeza Y se fue Cobardemente Música Pero como era coyote Se le volvió de repente Él me buscaba la espalda Pero yo le hallé la frente Música Coyote, coyote altivo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones Música 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 Oh, gran Dios Cuánto sufro en la vida Música Por no querer yo ser menos que nadie Música Sufro mucho Mi Dios bien lo sabe Música Por el amor Por el amor Que yo le tengo a esa mujer Música Ay, cuánto diera Por la vida de antes Música Música En cuanto a amores En cuanto a amores A mí no me faltaba Música Sufro mucho Mi Dios bien lo sabe Música Por eso quiero Por eso quiero Esta vida Terminar Música 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 Música